¡Upa! Llegó el bigote, pa. Llegó el alto bigotón, amigo. ¿Por qué no me dijeron antes? Concha de tu madre. ¿Quiero ponerle un toque el chat? Bueno, guacho. Tengo nueva compu, pa. El barbita. Me iba a afectar, amigo. No puede ser. Les presento, muchachos. La Philly Dweezer Massstrike Turbo Victory Nivea Forman Sensity Protect. Es una buena máquina, ¿sabes? Es que nada cuando se trata de pelo. Yo llamo a esta máquina y es como marquito navaja, ¿sabes? Te corta hasta el último pelo que encuentro. Igual no me enseñó a afeitar. Creo que era así. Borre, mol. Bueno, loco. Por lo menos el bigote no es de leche, ¿no? Algo es algo. ¿O no? Yo creo que va, ¿eh? Jaren Neto Bigotuti. Bueno, la barbecue, la salsa barbacoa. Uy, ahí lo tengo todo comido entre los dientes. Como si hubiese recién terminado de comer. Hay que masajear la barba, ¿sabes? Si tú no masajeas la barba, la barba se enojará contigo. Cuando vuelva a crecer, crecerá más fuerte. Pero tienes que enseñar a la barba a quien manda. Tienes que ser uno con la barba. Negro. Solo así. Y nada más que así podrás vencer. Estoy, estoy flamado. Masajea en círculos, perra. En círculos. Y toda la mirada estén en mí. Ah, están charlando. Pensé que no estaban charlando. Sí, sí. Soy un tipo muy guapo. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Como nuevo, muchacho. Me fuiste para el orto, pero... Puede ser que esté como nuevo, ¿no? Guacho. Luqueé una nueva compo, amigo. Luqueé una nueva compo. La verdad que sí. Casi la ceja igual, ¿no? Por pelotudia, te imaginas. Uy, amigo, no veo nada. Uy, me asusté, amigo. Pensé que me corté la mitad de la ceja. Uy, amigo, me quería... Imaginá, re tontito. Parecía una tupida así. ¿Adió la ceja, brother? Yo no te la podría creer en ninguno de los lugares. Bueno, me compré una compu, arcaros. Me compré. Tiraba el cara dura, amigo. Me compré. No, ¿qué me voy a comprar, amigo? Me la regalaron. Me la regaló a Oru, guacho. Que, bueno, me llegó hoy la compu. Hace como un mes que veníamos hablando con el chaboncito. Me dijo todo lo que necesitaba. Imaginate, ¿eh? Esta. Esta es la que te iba a decir. Fue la liquidilla 3.0 la que le hice. Me dice, ¿qué necesitaba? Bueno, le dije que necesite una compu. Necesite un monitor. Necesitaba... O sea, una compu de escritorio. Armame una compu de escritorio, ¿viste? Pero le dije, solamente dame el CPU y el monitor. Tipo, todo piola. Yo mouse tenía. Me llega todo hoy. Yo remanija ahí, pum. Par de bachas, par de escabios. Agarro monitor. Lo pongo donde lo tengo que poner. Conecto la CPU y todo. ¿Sabés qué me había olvidado, amigo? Teclado, amigo. No le dije que necesitaba teclado, amigo. Tuve como 3 horas sin poder descargar nada, boludo. Sin poder actualizar la cuestión. Porque no tenía teclado, boludo. Decí que lo llamaba mi compa al demente. Agarro tu vaso. Pum, lo llamo. Le digo, ¿qué hace? Demente. Juela. Todo piola. Todo piola, amigo. Me dice, bueno. Me chupa un huevo. Me gira un teclado. No, me sano. No, me va a girar. Fiat a la casa, amigo. Le pateo la puerta. Le pegué 5 cachetazos a la vieja y le lookeé los teclados. ¡Ja! No te voy a apretar, me dijo. Upa, upa. ¿Para qué estoy escribiendo un mensaje? Le Obama, boludo. Me dice que le dé consejo de presidencia, como siempre. Vos sabés, el negrito ojos claros. Perro Obama. El negrito ojos claros. ¡Obama! Bueno. Eso, amigo. Me giró el verdadero y único. ¿Qué está hablando? La compu. Sí, ya sé que está hablando la compu. Pero... ¿Qué me quedé? Leí un mensaje y se me apagó la mente de nuevo. ¡Ah! Del teclado y el de mente. Ahí está, Flor. ¿Ves que sos crack vos, Flor? Eh, Gamer Top. Gracias ahí por lo siempre, amigo. Bueno, me presté un teclado al demente, amigo. Me salvó. Me salvó. Porque si no era por el demente, yo no estaría acá en este mundo, brother. El demente dio a luz a este ser. El demente estuvo con mi vieja, perro. El demente es mi viejo. Córtate la vida. Bueno. Resulta que viene el chabón de Aoru. Me dice, copa, comandate. Le ha regalado un par de cosas. Yo le digo, gracias, bro. Muchas gracias. Agarro la caja y digo, no me la conté. Una caja de gigante, perro, le digo. La miro. Pum. Vacía, perro. Me la dio vacía, Gil. Acá adentro había una foto de un faccio, amigo. Imaginate. Una foto de Coco así. Que decía, troleado, putado. Pero bueno, amigo. Vos sabés. No hay mal que por bien no venga. Me dio la caja vacía y yo ya estaba remanija. Entonces fui al kiosco. ¿Para qué? Para de guacha, para de caos. Me compré la verdadera cosa. La mentira. Me vino en esta cajuela. Acá me vino un monitor, porque es un monitor. Zippers, Meshmasers, 8,9 turbo. La verdad yo no entiendo una mierda. De computadora. Lo único que sé es que ahora tengo un CPU. Y lo único que sé es que ese CPU tiene luces. Y si tiene luces es bueno, perra. Igual no limpié nada. Soy un sucio, hijo de puta. Y después, esta caja. Que acá vino un enano. ¿Para qué un enano? Se preguntarán ustedes. Fácil. ¿Qué se piensan? ¿Que la compu se arma sola? Pero pídate que no, rey. Salió un enano. Me armó toda la compu. 5 minutos tardó el enano. Olvidá, tipo, que le dije que le iba a dar un poco de porro. Era re fisura. Menano, re falopa. Que laburaba por falopa. ¿Sabés qué hice acá, bro? No, acá. La concha de tu madre. Hice acá. Boca la concha de tu madre, mirá. Yo soy traductor, bro. Brán Miguel, gracias por los 100 bits. Cabeza de patata. Te pusiste la 10, rey. ¿A mí me paraba? Que voy a tener que conectar el lauri. Bueno, hasta ahora no se me apagó, así que... Bueno, a ver. Bueno. Chan, 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 chan. Mirá. Ahí está la... Bueno, ahí está la tutuca, combustible de herrero. Bueno, este monitor ya lo tenía. Uf, amigo, un bucle infinito. Y este es el que me trajo ahí el chabón guacho. El de Aorus. Este es el que me trajo. El grandote, padre. 144 hards firsts. ¿Eh? Fin de patita, para Jalo. O sea, Beto, Piola. El teclado del demente. Es para todo el teclado del teclado. Este es más buen amigo. Este pad. Este pad, amigo, me lo dio Coscu. La primera vez que fui a la casa de él. Que bueno, también hay que agradecer ahí al Coscu. Porque Coscu me hizo la movida ahí para... Para que Aorus me gire... ¿Cómo se dice? La compu y todo eso. Así que... Alto capo, Coscu, amigo. Lo cruzo y le chupo todo el picaporte. No, jo. Pero este pad me lo dio él, guacho. Este fue el primer pad que tuvo. Pero bueno, cuando... En el momento que Coscu me dio este pad... Yo no tenía compu. O sea, nunca en mi vida había tenido compu. Bueno, la de gobierno que esa no necesita pad... Porque... ¡Use el dedo, perra! Entonces, me giró este pad, guacho. Alto pad, amigo. Lo tengo ahí de recuerdo. Nunca lo cambié. Vamos, Lee. Nunca lo cambiaste porque eres un pajero. No, no lo cambié porque respeto a Coscu. Bro, es un regalo. Bueno, nada más, amigo, de esto. Ah, no. Lo más importante. Qué pelotudo, amigo. Qué unboxing. 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 Mirá, guacho. La lucecita de la CPU. Pa. Este pesaje NUM. Este pesaje NUM. Pero este pesaje NUM. Y en realidad... ¿Ve? Tiene un ventilador que gira. Ese es un ventilador de ocho hélices. Microcoagulado. Enzaladófico. De ocho coma nueve tercios, bro. Ese es el modelo. ¿Ve? ¿Ve cómo gira? ¿Y cómo vas a ver cómo gira? Si gira a ocho coma nueve mil volts, bro. Gira re piola. Un ventilador que gira, bro. Y la lucecita ahí es una lucecita que es virilla. Y cambia de colores, bro. Bueno, amigos de YouTube, esto fue un unboxing por Lick y Tía. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, gente, estos son mis huevos. Los uso siempre para mear. Los uso para todo tipo de cuestión sexual. El izquierdo le llama Roger, el derecho Federer. ¿Por qué Roger Federer? Porque uno repota y van a otro lado. Y el otro repota y es como si fueran dos bolas de tenis. ¿Sabes, perra? Uy, amigo, está todo re mal. Boludo, ahora lo que tengo que hacer es traerme de mi casa el... Tenía el aro de luz yo. Porque tengo una re cámara, amigo. Me compré una webcam re piola y se me ve para el... Va, no se me ve para el orto, pero tampoco se me ve como se me tiene que ver. Se me tendría que ver mucho más piola. Pero bueno, guacho, eso. Ahoru se puso la 10, resumen. Me dio tremendo monitor. Me dio tremendo... CPU. Con todo lo chiche. Con todo lo chiche de Helblum, pa. Así que nada. Repiola. Estoy de feliz, guacho. Ahora voy a poder jugar sin que se me sobre caliente. Recién estaba descargando todo. Ya me descargué el Fortnite. Y me descargué el LOL. Ojo, el GTA todavía no porque... Al pedo porque estos días no estoy jugando porque no hay server. Creo que mañana vuelve el server. Igual ya para hoy a la noche ya... Corto stream me lo dejo descargando ahí. Se descarga rápido. Pero... Nada. Épico. Así que hoy no sé. Vamos a reaccionar un par de clipsuki. Después jugamos un Fortnite ahí con los ranchos un ratito. Después podemos jugar un ratito LOL. Igual... ¿Qué onda la gente a ustedes? ¿Les va a ver LOL? ¿Sales el LOL, pa? Pon el Bowie. Ah, y el Bowie ahí como siempre. Bowie me estuvo ayudando ahí a... A conectar toda la compu, guacho. Repiola. Repiola el Bowie, amigo. ¿Pero por qué? Por plata, amigo. ¿Sabés cuánto me cobró? 90 lucas, perro. 90 lucas me cobró. Por una llamada de 5 minutos. Imaginate que fue 5 minutos y no fue de 10. Porque si no era el doble. En vez de 90, 120, bro. El doble de 90. 90 más 90, 120. Restarle 2, 125. Restarle de 3, 40. Olvídate, amigo. Así que... Ahora le voy a romper el orto al Bowie seguramente en el LOL. Igual LOL me voy a jugar una partidita, seguro nomás. Porque lo que tiene el LOL, amigo, es que... Ni a mí me se va a que sea tan largo, boludo. No homo. Pero muy... Las partidas del LOL duran, pero una locura, amigo. Duran una locura. El LOL está re cheto. ¿Cómo no le va a gustar el LOL? Valorant. Uno me lo descargué al Valorant y nunca lo jugué. Pero podría ser. Podría ser que juegue al Valorant. Pasa que... No sé. ¿Está cheto? ¿Cuál es? Entre ustedes, a ver. Ustedes que dicen que está más piola. O sea, ¿quién me recomienda más? ¿CSGO o Valorant? Hagan una encuesta, guacho. A ver. A ver si es una encuestita. Bueno, y esta era la compu con la que yo antes estremeaba. Mirá. Es alta compu esta, mal. O sea, no. Ni a palo es una compu. Pero es re chiquita, boludo. Es corte. Yo la llamaba pequeño pene. Está más sucia igual. Mirá, pa. De esta se bancaba todo el stream. Alta compu. Lo que tengo que comprar es un disco. Un disco de memoria. Un disco externo, creo. De más memoria porque no tiene mucha memoria. Rata sat. Gracias, amigo. El bullying es God, tira. Re buen ejemplo para los niños, bro. A ver, a ver qué más ganando la encuesta. A la mierda, amigo. What the fuck? ¿Pos estás tan piola tal CSGO? No me la contés. Pasa que para jugar al CSGO tengo que jugar así con unos pares, boludo. ¿Con quién puedo jugar al CSGO? Bueno. Con el demente, que ya he dicho. ¿Qué otro streamer hay así? Pasa que tampoco... Goncho. Uh, el Goncho, es verdad. El Goncho es re pro. Pasa que tampoco voy a jugar con un pro. Me van a romper culo. La mitad te tené en mí. CSGO, pa. Quería que me salúe para mi cumple y me re debiste, pa. Te espero algún día en mi stream. Pochitox. No sé cuándo fue tu cumple, amigo. Pero feliz cumple, guacho. Atrasado o adelantado o lo que sea. Pero feliz cumple, perrito. Muchas gracias ahí por el sub de dos meses. Bueno, CSGO. ¿Vota a la gente le gusta ver el CSGO o no? ¿Cómo, Juan? ¿No le pon un CSGO? De los streamers, ¿quién juega CSGO? Tipo, para decirle a alguno de ellos para jugar. Igual soy malazo, amigo. Soy muy malo. Neymar. Guacho. Neymar se puso a hacer stream. Épico, boludo. Falta nada para que aparezca Messi. Ojo. Messi. Rv. Messi. Ve una locura. O no. Vos qué decís. ¿Usted qué piensan, guacho? ¿Llegaría Messi a Twitch? Puede ser, boludo. Pasa que cuando sos una persona tan, tan, tan conocida, boludo. Tan famosa como Messi, boludo. Tipo, tenés que... No puedes hacer nada ni por diversión porque ya solamente ponés tu imagen ahí, amigo. Tipo, sos una de las personas más famosas del mundo. Tipo, Messi, qué sé yo. Capaz que el chabón tiene ganas, qué sé yo, y... Y tiene que cerrar un contrato sí o sí, boludo. Super millonario. Va, anda, ¿sabés? Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que ellos dicen, no es lo que yo digo. 100K primer stream. ¿Quién hizo 100K primer stream? ¿Yo? Dejá, la arpegada. Muchas gracias, JuanDi8010. Ah, ¿saben qué quiero ver, amigo? Quiero ver cómo mueven la burra. ¿Dónde están las guachiturras? Yo quiero ver cómo bailan los turros. ¿Dónde están los guachiturros? Dale. No, lo quiero ver algo del stream de Marquito Navaja, amigo. Quiero ver algo del stream de Marquito Navaja porque me había invitado a mí todo. Yo le había dicho que sí, obviamente. Le iba a hacer la segunda ahí al Marquito apareciendo. Pero me agarró el 19 Vidko. Más conocido como COVID de mierda. Y me cagó ahí la cuestión. Aunque ya estoy re piola, todo, ya estoy re curado. Pero aún así, recién el 11, como que quiero volver a salir y cortar la cuarentena. Por la duda, ¿viste? Como para estar yo tranquilo de que no voy a contagiar a nadie, boludo. Alta culpa, debe ser contagiar a alguien de COVID, boludo. Mal ahí. La re arruiná. Pero, ¿qué onda, guacho? ¿Hay clips o algo del Marquito? La habrá roto, ¿no? Vi que tenía como más de 100k. Viene ahí, guacho. Me pone re contento por el Marquito. Se lo remerece. Alto capo, hijo de mil putas del Marquito. Lo quiere una banda. A ver. Vamos a ver. YouTube. Amigo, tengo abierto el Forni. Voy a cerrar el Forni. Ahí agradezco, guachín, eh. Máncame que ni lo vi. ¿Quién es? Demente Chetoide se suscribió. Vamos, Demente Chetoide. Juega GTA mejor. GTA no hay, gente, todavía. Recién mañana vuelve. J. Kendal se suscribió por dos meses. Octavio Grossi se suscribió. ¿Cómo estamos con los sub, guachos? Vamos los pibes, eh. Representando la nación, pa. ¿De qué vas a rolear? De la concha de tu hermana. Ojo, me llegó un regalo. Ah, mirá, me llegó un regalo al Fornite, pa. Del Huacatac. ¿Sabes por qué? Porque apostamos, amigos. Dijimos, vamos a jugar mi guana. El que gana, le da una esquina al otro. Y gané, pa, gané, pa. Mirá. Eh, un tipo de palabra el Huacatac. Un tipo de palabra. A la mierda, 10 personas conectadas, amigo. ¿Desde cuándo? Siempre camino street por la Flexi. Bueno. Juego una, eh. Pinta a jugarse una. Olvídate que pinta a jugarse una. Una en solitario. No, aquí en solitario, amigo. Vamos a invitar a mi pequeño primito. Y después nos damos un par de clips. ¿A quién me invito? ¿El Chali? Billy Patea Enanos. ¡Ja! Edificio, amigo. Esta era una cuenta mía. ¡Ja! Billy Patea Enanos le puse de nombre, amigo. Billy Cara Cortada. Este es mi compa. Y había otro que se llamaba Billy Pantalones Ajustados. Vamos, Billy. Patea Enanos. Patea a un maldito enano. Hazlo por mí. Productivo Jefferson. Uh, ponete la skin. Es verdad, amigo. Acabo de... Me acaban de regalar una skin. Lesión. ¡Patea a un maldito enano! ¡Patea a mi maldito enano! Gracias.